A Dalia de Brandsmart, un aplauso. Bienvenida, ¿cómo te sientes? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bonita. Gracias. ¿Tú eres venezolana? No, colombiana. Colombiana, y de la Juana. Muy buena, de Bogotá. ¿Qué nos puedes contar de lo que está pasando en este momento con Brandsmart? Bueno, ahora tenemos una venta súper especial hasta el día 28. Tenemos un smartphone desbloqueado por $14.88, un Smart Friday, que es ahora la forma más natural y más saludable para cocinar, por $39.88, una lavadora y secadora Makeup por $699.76, y para el patio, un seccional de cuatro piezas por $499.88. Y yo me acabo de conseguir... ¿Puedo hablar de esto? ¿Un qué? Me acabo de conseguir... Otro refrigerador. Fui a Brandsmart, no, me compré un televisor de 75 pulgadas. Ese grandote, ¿no? Gracias. Sí. Me compré un televisor de 75 pulgadas en Brandsmart y lo conseguí por como $1,000. Eso te iba a decir. Increíble. Es que los precios que tienen, los precios de ustedes son increíbles. Y para ti, solamente para ti, uno es 65 pulgadas 4K por $598. ¡Wow! Gracias, Natalia, por visitarnos. Gracias a ti por tener... Y para adelante y para adelante siempre con Brandsmart, que ahí es donde lo único, imagínate. Bueno, regresamos en un momentico con la última farándula que está ocurriendo en los Estados Unidos, en Cuba y en toda América Latina.